Y sé que ahora lo último que quieres es saber cómo me encuentro Pero por si acaso llegas a pensar en un momento Quiero que sepas que yo también estoy pensando en ti Y también me queda claro que no te interesan mis historias La versión mía de los hechos no me llevará la gloria Pero de algún modo sé que no me dejaría tan mal No me merezco el beneficio de la duda Más lo voy a agradecer si acaso un día me lo regalas Tú y yo no estamos para estar sufriendo por estupideces Nos podemos arreglar si todavía te quedan ganas Y no quisiera que me malinterpretaras Pero a los dos nos conviene que le demos vuelta loca Se nos va a poner difícil eso de andarle buscando en otras gentes Otros modos, otros cuerpos, otras bocas Tú y yo estábamos viviendo algo bonito Y disculpa si es que te vuelvo a insistir Solo dame el beneficio de la duda y no te vas a arrepentir No me merezco el beneficio de la duda Más lo voy a agradecer si acaso un día me lo regalas Tú y yo no estamos para estar sufriendo por estupideces Nos podemos arreglar si todavía te quedan ganas Y no quisiera que me malinterpretaras Pero a los dos nos conviene que le demos vuelta loca Se nos va a poner difícil eso de andarle buscando en otras gentes Otros modos, otros cuerpos, otras bocas Tú y yo estábamos viviendo algo bonito Y disculpa si es que te vuelvo a insistir Tú solo dame el beneficio de la duda y no te vas a arrepentir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!